Tinajo es un municipio que congrega casi la mitad de la producción de uva de Lanzarote. El peso de la viticultura es notable y de ahí que Jesús Machín haya decidido romper una lanza en favor del sector con esta claridad de palabras. ¿Para qué queremos un consejo regulador? ¿Qué es lo que regula el consejo regulador? Yo creo que debería regular los precios también de las bodegas, sentarse Cabildo y los bodegueros y fijar un precio. Una vendimia desastrosa y bodegas que siguen sin pagar la uva en tiempo y forma es una combinación fatal para el viticultor. Según Machín tampoco ayuda que no se fije un precio mínimo antes de recoger la cosecha y que las instituciones sean cómplices de esta especulación. Lo que no puede ser es que uno pague la uva a dos euros, como me han dicho que el grifo la paga a dos euros, no sé si es cierto o no, que vas a otra bodega y te las paga a uno ochenta, que vas a otra y te las paga a uno noventa, a otra a uno setenta y cinco, pero están tomando el pelo la gente y encima que no hay uva. Con la aparición de Stratus que absorbió el 20% de la cosecha, los precios comenzaron a subir. Además se impuso la costumbre de pagar a un año y no a dos o a tres como hacían otras bodegas. También fue novedad que el viticultor sabía antes de la vendimia cuánto dinero iba a recibir por kilo de uva. Para Jesús Machín decir que no se establece un precio porque estamos en un libre mercado es una excusa más. ¿Por qué no regulamos los precios? ¿Por qué el cabildo no es el que vela por precios? Hay discrepancia, don Jesús, porque hay gente que cree en el libre mercado y cada uno puede comprar. Perdóname las presiones y te lo digo, lo que hay es mucha cara. El sector parece resignado a las pérdidas cíclicas que acompañan a las vendimias lanzaroteñas, pero para el alcalde de Tinajo se podría hacer más por mantener las hectáreas ya cultivadas.